¿Qué es la presencia de la lengua de signos española en la televisión? La televisión se ha convertido en el medio de comunicación más consumido por la población. El empleo de este medio, con una finalidad informativa o más trivial como el entretenimiento, forma parte de lo cotidiano. Es el medio al que se recurre con mayor frecuencia en busca de información. Más aún, la elección de este medio frente a otros se justifica principalmente por la facilidad de acceso. En el caso de las personas sordas, usuarias de la lengua de signos española, ¿este acceso forma parte de su cotidianidad? El informe aborda la cuestión desde la óptica de las propias personas interesadas. Toda vez que detalla la protección jurídica actual en España en materia de lengua de signos y de comunicación audiovisual. Para después, describir las distintas fórmulas que se han ido implementando para incorporar la lengua de signos española en la televisión. Copresentación, lengua de signos española insertada en la imagen a través de una ventana o con la figura del signante silueteada. O incluso invirtiendo los términos, dejando a la persona que signa como imagen principal. Se dedica gran parte del informe en reflejar de qué manera los operadores de televisión están respondiendo a los plazos y mandatos de la Ley General de Comunicación Audiovisual, LGCA. Destacando que está costando bastante cumplir con las cotas que se establecen y que en muchas ocasiones no se ajusta a ningún tipo de estándar ni de criterio de audiencia. Siendo además muy dispar entre unos y otros operadores. Llegados a este punto, el informe se interesa por un lado en revisar distintas normativas que intenta regular en esta materia, OFCOM y CENELEC, y por otro, analizar las expectativas y demandas que las personas sordas plantean. Para esta cuestión, se distribuye un cuestionario diseñado ad hoc, del que se recogieron 327 muestras de personas sordas adultas usuarias de lengua de signos española. El cuestionario estuvo constituido por 10 preguntas. Algunas de ellas sobre aspectos técnicos y la mayoría sobre la producción y la edición de los programas con lengua de signos española, atendiendo a las características visuales. Entre las principales demandas y preferencias detectadas tras el análisis de los resultados del cuestionario, cabe destacar la posibilidad de activar y desactivar la imagen con lengua de signos española. La preferencia por la silueta del intérprete. La preferencia por la imagen con lengua de signos española como imagen principal. La incorporación de la lengua de signos española especialmente en espacios de carácter informativo y con el intérprete en una posición similar a la del presentador oyente. La aparición de presentadores sordos en programas de televisión. Como conclusión general, se detecta la necesidad de elaborar normativas para atender a todos los elementos que sustancialmente confluyen en la emisión de un contenido asignado, que definan la prestación del servicio y delimiten estándares de calidad uniformes para todas las emisiones, con el fin de paliar el vacío normativo existente sobre cómo los canales deben alcanzar los valores de emisión con lengua de signos española en cuestión de tipología de contenidos, horarios y fórmulas empleadas. Gracias. 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 Gracias.